Nuestro espacio aéreo también es México, y los integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana se capacitan y adiestran a diario para cumplir las misiones que les son conferidas. Su participación destaca en campañas de labor social, en beneficio de la población civil y en la lucha permanente contra el narcotráfico. 10 de febrero, Día de la Fuerza Aérea Mexicana.